Por irregularidades en el proceso de entrega escalafonaria de plazas administrativas en la entidad, trabajadores sindicalizados de la Delegación D-34 de la Sección 7 se manifestaron en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Lo anterior, para denunciar bonos y recursos que no han sido entregados a la base trabajadora, además de la presunta desviación de plazas administrativas de interinos y plazas bases, ya que estas presuntamente fueron entregadas de manera arbitraria al grupo del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Pedro Gómez Bámaca. Porque también así ya vienen muchas jubilaciones a partir del 1 de enero, que ahorita entraron en prejubilaciones, en prejubilaciones entraron el 1 de octubre, pero a partir del 1 de enero están libres todas esas plazas. Esas también las debemos someter al proceso escalafonario y que se las gane quien tiene más antigüedad, más preparación académica. Denunciaron que tanto la Coordinación General de Administración como la Dirección de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada han permitido que estas irregularidades continúen. Asimismo, declararon que únicamente presentaron 13 plazas vacantes para la Delegación D-34, para ser ocupadas cuando existe una cantidad de espacios más amplia. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.